Vamos a comenzar. Vamos a avanzar un poco, aunque es poco el tiempo que nos queda y nos están conectando muchos compañeros, pero va a quedar esta clase grabada. Yo les explicaba que relación es cualquier subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos. Entonces, la relación es un subconjunto del producto cartesiano. Si el producto cartesiano de A del conjunto de partida, del conjunto de llegada, da todos los pares ordenados que están en este cuadro rojo, la relación es cualquier subconjunto que podamos encontrar dentro del producto cartesiano. ¿Ya? Veíamos ayer que todos los elementos del producto cartesiano pueden formar parte de la relación y a eso se le llama relación llena. También sabemos que el conjunto vacío es el subconjunto de cualquier conjunto. El conjunto vacío es el subconjunto del producto cartesiano. Por lo tanto, el conjunto vacío también puede ser una relación y se conoce con el nombre de relación vacía. ¿Ya? Dando las explicaciones que tenemos el día de ayer. Aquí, por ejemplo, tenemos estos productos, el producto cartesiano de H y S. Aquí están los pares ordenados. Todos los pares ordenados, incluido el conjunto vacío. Un conjunto que no tiene ningún elemento. ¿Ya? Ese es el producto cartesiano. Después, los conjuntos que tenemos a continuación, estas relaciones, vamos viendo cuáles son relaciones y cuáles no. ¿Quiénes no estuvieron en la clase de ayer eran muy jóvenes? ¿La relación no será una relación? ¿Alguien quiere participar? ¿La relación no será una relación? Para saber si es una relación o no, nos fijamos. Cada elemento de esta relación pertenece al producto cartesiano. El par ordenado A,1, aquí está. B,1, aquí está. C,2, aquí está. C,3, está aquí. Si todos los elementos de la relación pertenecen al producto cartesiano, entonces sí se trata de una relación. Es verdadero. Esta relación 2. B,2, B,3 y C,1. Aquí está B,2, B,3, C,1. También es una relación verdadera. D,2. Aquí está D,2. Es una relación A,3. Todo el producto cartesiano HXS, contiene todos los elementos del producto cartesiano, verdadero, por lo que es una relación bien. La relación 5. 1A, 1B, 1C y 1D. ¿Será relación o no será relación jóvenes? No, Lice, no es relación. ¿Por qué no es relación, Brenda? Porque los números no están bien ordenados, licenciado. Ya. El producto cartesiano está conformado por pares ordenados. En un par ordenado es muy importante el orden. A, 1 no es lo mismo que 1A. Entonces, este elemento no pertenece a este producto cartesiano. 1B, tampoco. Ahí B, 1, pero B, 1 no es lo mismo que 1B. Entonces, este no pertenece al producto cartesiano 1C y 1D, tampoco. Entonces, en este caso, no es una relación. La relación 6 nos dice, no tiene ningún elemento, es el conjunto vacío. Pero sabemos que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Por lo tanto, sí es una relación. ¿Ya? Eso para refrescar e ilustrar un poco más lo que vimos el día de ayer. ¿Cierto? Ahora, el dominio de una relación es el conjunto que contiene a los primeros elementos de cada par ordenado de la relación. Entonces, una relación es el conjunto de pares ordenados tal que cumplen con una ley de formación. Y además, la relación es subconjunto de la relación. Esta f de x, y es la ley de formación. ¿Ya? Cuantificando existencialmente en la variable y, entonces decimos, el dominio de la relación es el conjunto de todos los elementos x que pertenecen al conjunto de partida, tal que existe un y que pertenece al conjunto de llegada, y juntos, el primer elemento y el segundo, conforman pares ordenados que pertenecen a la relación. El dominio de la relación es subconjunto de los primeros elementos de cada par ordenado. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de los primeros elementos de cada par ordenado. ¿Ya? El dominio de la relación es el conjunto de los primeros elementos de cada par ordenado. ¿Ya? Gráficamente, el dominio de la relación lo ubicamos así. Si el producto cartesiano de estos es este grupo de pares ordenados, y nuestra relación es solo este que está enmarcado con rojo, ¿cómo hallamos el dominio? Ponemos una lámpara aquí arriba, un foco, y va a proyectar como si fuera un globo, va a proyectar su sombra. Entonces, ¿qué elementos proyecta en la sombra sobre el conjunto de partida? A y B. Entonces, el dominio son los primeros elementos de cada par ordenado. A, ahí está. B, ahí está. El dominio de esta relación es A y B. La imagen es el conjunto de los elementos de cada par ordenado, es decir, de los y. ¿Cómo se lo obtiene? Se pone un poco acá, se proyecta la sombra y va a cubrir a estos, a un y dos. Entonces, el conjunto de los segundos elementos de cada par ordenado es uno, uno, dos. Se repita, solo lo mencionamos una vez. Vamos a continuar. Saquenme una captura. El dominio de imagen es lo que les mencionaba, es el conjunto de los segundos elementos de cada par ordenado. Si la relación es el conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano de A por B, tal que se cumpla la condición o la ley de formación, entonces, la relación es el conjunto del producto cartesiano. Y la imagen o dominio de imagen o contradominio o codominio de la relación es el conjunto de las segundas componentes de los y, que pertenecen al conjunto de llegada, los segundos componentes de cada par ordenado de la relación, tal que cumplan con esta ley de formación, que exista por lo menos un x que pertenece al conjunto de partida, y juntas, x e y forman pares ordenados que pertenecen a la relación, y la imagen de la relación es el subconjunto de B. Miren, la imagen de la relación es el subconjunto de B. Si tenemos esta relación, la imagen, proyectando el foco hacia la izquierda, nos va a dar el conjunto que contiene el 2, ya está repitiendo el 2 y el 3. Según dos elementos de estos pares ordenados, solo son el 2 y el 3. Entonces, la imagen es 2 y 3, y es subconjunto del conjunto de llegada. ¿Listo? ¿Se tiene una factura? 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 La ley de formación es la ley o la condición que toda relación tiene que cumplir. Es decir, toda relación está dada, está definida por una ley de formación, y toda relación tiene por lo menos dos variables que definen esa relación. Si tenemos un conjunto C y un conjunto D, y tenemos el universo de X es el conjunto C, es decir, el conjunto de partida, y el universo de la segunda variable Y es el conjunto de llegada D, y tenemos el producto cartesiano de C por D, tenemos todos estos pares ordenados. ¿No es cierto? El dominio e imagen de la relación cuando, dice, relación 1 es el conjunto de pares ordenados X y Y que pertenecen al producto cartesiano de C por D, tal que el primer componente es menor que Y. A ver, primer componente, X. Segundo componente, Y. Dice, la ley de formación es la que define a quiénes vamos a dejar entrar a la relación. A ver, ¿en qué pares ordenados el primero es menor que el segundo? Nos fijamos en este. ¿Uno es menor que 1, jóvenes? No, les dices, son iguales. Son iguales. Ahora, ¿uno es menor que 2? ¿Uno es menor que 2? Sí. ¿Ese ordenado sí va a estar en la relación? ¿Uno es menor que 3? Sí. Entonces, ese par ordenado sí cumple con esta ley de formación. Que la X sea menor que la Y de ese par ordenado. ¿Uno es menor que 4? También. Seguimos. Este, ¿pasa el examen o no cumple la ley o no? ¿2 menor que 1? No, no. No, Liz. ¿2 menor que 2? No. ¿2 menor que 3? No. Sí cumple. ¿2 menor que 3? Sí. ¿2 menor que 4? Cumple. Entonces, vamos a tener lo siguiente. En este caso, vamos a ir marcando quién es sí cumple. A ver, estos 3 van a ser parte de la relación. Estos 2 van a ser parte de la relación. 3 menor que 4. Y sí va a ser pertenecer a la relación. Después, no hay más. No hay más. En la relación 1 solo estarían los que están en sombra naranja. El par ordenado 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. ¿Qué es lo que está? Nadie más cumple. ¿Ya? Y aquí escribiríamos la relación 1. Relación 1 es el conjunto de pares ordenados que la contenerá 1, 2, 1, 3, 1, 4. 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Y ahí termina la relación 1. Ya, ahí está escrita la relación 1. Les dije con color naranja, así que le pondré color naranja. Ahí está. La relación 2. Perdón, aquí le van a cambiar el ejemplo. Esto es la relación 2. La vamos a escribir con azul. Aquí la relación 2. ¿Ya? La relación 2. Voy a cambiar ese 1 por 2. Dice, la relación 2 es el conjunto de todos los pares ordenados que pertenecen a este producto cartesiano tal que X sea mayor que Y. ¿Quién es X? La primera componente. Y la segunda. A ver, ahora vamos a marcar con azul. ¿En qué pares ordenados el primero es mayor que el segundo? Uno es mayor. Aquí la ley de formación es esta. X mayor que Y. El primero mayor que el segundo. ¿Uno es mayor que 1? Nos preguntamos. Respondan mejor. ¿Uno es mayor que 1? Es igual. ¿Uno mayor que 2? No. ¿Uno mayor que 3? Jóvenes, contesten. ¿Uno mayor que 1? ¿2 mayor que 1? Sí. Este sí. Después. ¿2 mayor que 2? No. ¿2 mayor que 3? ¿2 mayor que 4? ¿2 mayor que 1? No. ¿3 mayor que 1? Sí, sí, sí. ¿3 mayor que 2? Sí. Sí, le hice 3 mayor que 2. ¿Mayor que 3? No. No. Ah, entonces hasta aquí no más. Seguimos viendo. ¿3 mayor que 4 o no? ¿4 mayor que 1? Sí. ¿Mayor que 2? Sí. ¿Mayor que 3? Sí. ¿Mayor que 4? No. No. No, entonces hasta aquí no más. Los azules van. ¿5 mayor que 1? Sí. ¿2? ¿3? Sí. ¿Mayor que 4? Muy bien. ¿Mayor que ese? No. ¿6 mayor que 1? Sí. Sí. ¿Mayor que 4? Sí. Entonces para la relación 2 van a escribir todos los pares ordenados que están remarcados de azul. Este, estos 2, estos 3 de acá y desde el 5, 1 hasta el final. ¿Ya? Ahí todos los pares ordenados cumplen con esta condición o ley de formación. ¿Para qué nos sirve la ley de formación? Nos sirve para seleccionar qué pares ordenados sí van a pertenecer a la relación. ¿Está entendido, jóvenes? Entendido. Ya. Entonces, sáquenle una captura, luego lo van a copiar. Dejenle el espacio y van a copiar. Ya. Ya. Entonces, entonces vamos a continuar. ¿No? Ahora, esta relación 3, ¿qué nos dice? La relación 3 es el conjunto de pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano. Aquí se los he vuelto a copiar el producto cartesiano. Y la ley de formación, ¿qué nos dice? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Qué dice esa ley de formación? ¿Qué dice la ley de formación? ¿Qué dice esa ley de formación? ¿Qué es la ley de formación? ¿Que X y Y pertenezcan a la cuya primera componente C por D sean iguales? Muy bien, pero se lee así. La relación 3 es, el igual lo leemos como es. Entonces, esta llave significa conjunto, conjunto de pares ordenados X y Y. Estos pares ordenados pertenecen al producto cartesiano C por D. Eso nos dice, de aquí tenemos que sacar los pares ordenados de la relación. Este tal que nos dice, solo van a ser pares ordenados de la relación los que cumplan con esta condición o ley de formación. Que el primer elemento sea igual que el segundo. ¿Este cumple? Jóvenes, ¿1 es igual a 1? Sí. Sí, ¿1 igual a 2? No, no, ¿quién es más común? 2 igual a 2, 3 igual a 3, 4 igual a 4 y no hay más. Entonces, en la relación 3, en la relación 3, solo vamos a tener estos elementos. La relación 3 es igual al conjunto de pares ordenados en los que el primer elemento es igual al segundo elemento. Es decir, X es igual a su Y. Y cerramos allá. Ahí está la relación 3. ¿Listo? Ahora, sigamos. Dice, la relación 4 es el conjunto de pares ordenados que pertenecen a este producto cartesiano, donde el segundo elemento es igual al primero al cuadrado. A ver, el primero lo elevamos al cuadrado. 1 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Entienden esa ley? El segundo. Y es igual al primero al cuadrado. Entonces, el primero al cuadrado es 1. ¿Eso es igual al segundo? ¿Jóvenes? ¿Y es igual al segundo? A ver, con todos los números, ¿en qué otro número? El primero, cuando lo elevan al cuadrado, es igual al segundo. ¿Ya? Un momentito para que vayan. Si alguien encontró otro más, me va a decir. Entonces, su compañera dice, a ver, ¿qué color quieren? Naranja. ¿Ya? Vamos a ver. La relación 4 dice, es el conjunto de pares ordenados. Y esos pares ordenados provienen del producto cartesiano C por D, de todo este producto cartesiano. Tal que, estos pares ordenados cumplan esta condición. Que el segundo elemento sea igual al primero al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? El primero lo elevamos al cuadrado, 1 al cuadrado. Y comparamos si es igual al segundo. Este cumple. Este lo elevamos al cuadrado, es 1. 1 al cuadrado siempre es 1. ¿Es igual al segundo? Ya no. El segundo lo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. ¿Es igual a 1? No. A 2, no. A 3, no. Aquí sí. ¿Hay algún otro más que elevando al cuadrado sea igual al segundo componente de ese par ordenado, jóvenes? Jóvenes. Ya hemos dicho el 1,1. Y el otro par ordenado es 2, que lo elevamos al cuadrado y es 4. Y es igual al segundo componente. ¿Está entendida esta relación 4, jóvenes? ¿Cómo la hemos hallado? ¿Todos hallaron así? ¿O alguien halló algún otro elemento? ¿Algún otro par ordenado de la relación 4? Vamos a continuar. ¿Listo? La relación 5. Háganmela ahorita la relación 5. El primero que termine me avisa. La relación 5 es exactamente igual que la relación 3. Son estos pares ordenados donde el segundo elemento es igual que el primero. El segundo igual que el primero. El segundo igual que el primero. El segundo elemento igual que el primero. Ahora está la relación 6. El conjunto de pares ordenados, x y y que pertenecen a este producto cartesiano, tal que el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado igual a 1. Ahora sí. El que hay esta relación primero, me dice cuál es el resultado. Ya, les voy a dar dos minutitos. No cumple. ¿Y los demás cumplirán? 1 al cuadrado más el segundo, que es 1 al cuadrado, es 1 más 1, 2. 2 es igual a 1, no cumple. ¿Los demás cumplirán? No, sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, Rocío? ¿Cuál es la relación 6? Que pares ordenados conforman esta relación 6, en la que la ley de formación o condición dice que el primer elemento de cada par ordenado más el segundo elemento de cada par ordenado, cada uno de ellos elevado al cuadrado, da 1. Y hemos visto que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 2. 2 es igual a 1, no cumple. Todos los demás tampoco cumplen, así que la relación 6, si no cumple ninguno, ¿cuál va a ser la relación 6? Es igual a esto. O así. Ningún par ordenado cumple esta condición. Ningún par ordenado del producto cardesiano cumple la ley de formación o condición que teníamos para conformar esa relación. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. Quiero que me digan ustedes jóvenes diferencias entre producto cartesiano y par ordenado, entre producto cartesiano y relación. A ver, vayan averiguando qué es función. ¿Ya? Anótenselo esto y me lo van a decir el día viernes. Anótenselo para que me respondan el día viernes. ¿Ya? Así que me lo van a decir el día viernes. ¿Ya? Gracias.